Noches tan blancas como blanco satén Cartas escritas que se rompen después Y la belleza que siempre ansíe con ardor Me han decidido hoy a decirte mi amor que te quiero Si te quiero, cuánto te quiero Mano en la mano, las parejas se ven Cuánto deseo que así vayamos tan bien Mil desengaños me han venido a contar Más lo que siento en mí, no lo puedo callar Que te quiero, si te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero, cuánto te quiero Quánto te quiero Quánto te quiero, qué necesito Noches tan blancas Como blancos a té Cartas escritas Que se rompen después Y la belleza que Siempre así y con ardor Me han decidido hoy A decirte mi amor Que te quiero Si te quiero Cuanto te quiero Yo te quiero Si te quiero Cuanto te quiero Noches tan blancas Noches tan blancas